Hola a quien me esté viendo, buenos días, mi nombre es Víctor y estoy aquí en el videojuego Portal 2, en el capítulo 3, llamado El Regreso, que es un poco más largo que el resto, así que el video será un poco más largo, por lógica. Voy a ello. Está aquí un poco esto, trambólico me parece. Vale, esta... aquí la cosa ya se empieza a complicar un poco más. ¿Cómo iba esto? Era algo tal que así jugaría. ¡Ah, mira, Weasley! ¿Cómo? ¿Cómo la has roto? ¡Eh, Weasley! ¿Qué pasa? Otra vez. Me está volviendo a llamar gorda, obesa, otra vez. La letida cerda de mierda y te mueras, clavos. Otra vez. ¡Judia! ¡Pero cuánto peso! Y ahora te apaga Weasley, ¿verdad? Correcto. Bueno. A presionar, por favor, estabilizo un poco. Ahí estamos. Vaya tragazo me he metido. A ver, ¿cómo iba este? Que me acuerde yo bien. ¿Cómo iba? Este lo he hecho antes porque estaba... Me estoy sacando los logros del juego fuera de cámara. Y he dicho, pues venga, va, voy a... De paso juego ya el tercer capítulo. Así cuando haga... Cuando esté haciendo ahora esto, pues... Voy más... Más rápido. ¿Dónde está el cubete? Ahí está el cubete. Vale. Y aquí lo mismo. Pero... Hacia allí. En esta... En la última cámara de este... De este capítulo he tenido ya más problemas porque... No se ve a simple vista lo que hay que hacer. No sé cómo explicarlo. Vale, a ver. Esto aquí hay que desviar este superrayo ultrasonico de la muerte. Hay que desviarlo. Ponerlo. Ah, no. Aún no era. Aún no era. Aún no era. Aún no era. Nada. No he dicho nada. Hay que volver a saltar para ir hacia arriba. Vale. Sí. Maravilloso. Lo que tú digas. Es el del medio. Correcto. Aquí es. Muy bien. Siguiente cámara. Va, va. Rápido. Que tengo prisa. No quiero estarme aquí media hora. Venga. Este vídeo quizás dure también su media hora porque no sé si dura tanto como el capítulo 1 pero más que el 2 dura seguro porque se me ha hecho un poco pesado hasta mí al final. Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba quizás te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso para hablarte de nuevo de la vez que vi un ciervo. Como me restriga por la cara, eh. Que ya pueda salir. Yo no. Es que le encanta. Es que... No sé. Yo creo que se la pone duda. Decirme eso. Ah, no. Espérate. Espérate, 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 espérate. Vale. Caca. ¿Dónde estoy? Eh. Dios. Vale. Eso es el retraso. Por cierto. A ver. Hay que llegar hasta ahí. ¿Cómo sea? A ver. Esto está aquí. Pues. Con que la ponga aquí yo creo que ya valdrá, ¿no? Ahí está. Pillo esto. Aquí, pues... Ahí mismo. Me vale. Y yo, pues... Lo mismo. Uy, quiere parar. Vale. Ya tengo el cubete. Ahora voy para arriba. Y se deja aquí un rato. Así. Que descanse. Castigado. ¿Qué más? Eh... Vale. Ahora hay que ir hasta ahí. Y hay que impulsarse hacia arriba. Así. Perfecto. Esto se le da. Esto ahora bajará. Y... Se impulsará con estos... Con estos extrañes aparatos de salto. Y creo que se podía bajar por aquí. Correcto. Se baja por aquí. Vale. Y ahora aquí estoy... Y ahora aquí no recuerdo cómo se continuaba. Creo que era algo tal que... Sí. Creo que era volver. Hacer esto de saltar. Juro, haría el... Estoy haciendo de memoria. Vale. ¿Se parás aquí? Vale. Eh... Aquí. Y... Aquí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Habré colocado... Si habré colocado eso... Vale. Vale. Ok. ¿Vuelvo a matarme? Bueno. No. Me cago en... Puta calavera. No he pensado en eso. A ver. Esto está mal colocado seguro. Sí. Ahí está. Vale. Eh... Y ahora... Hay que volver a subir. Vale. Y... Y me lo he dejado. Ok. Vale. Cagada mía. Cagada mía. Eh... Como... Espérate. Nueva cosa es coger este cubo y llevarlo hasta ahí. O sea, hay que llevarlo encima. Cosa que yo no he hecho. Por eso me ha salido mal. Por eso la jugada me ha salido mal. Aquí valdrá. Aquí valdrá. Vale. Muy bien. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora cojo este y sube el cubete. Bajo. Y en teoría. Ahora ya está. Me... Me dio un poco. Pero ya digo. Esto es... A ver. No vas a hacerlo perfecto. Clon. Y ya está. Como curiosidad diré de este mapa. De esta... De esta cámara. Que puedes hacerla en 70 segundos. O sea, en un minuto y 10 segundos. Y si la consigues hacer en ese tiempo. O menos, evidentemente. Pues te dan un logro. Yo no lo he hecho. Pero porque no... No me veo capaz. Sencillamente. No me veo capaz de hacer todo eso en... En poco más de un minuto. Si alguien se ve capaz, haya él. Yo no. No sé qué me ha dicho ahora que la dos. Ni me he enterado, la verdad. Pero... Tampoco es que me importe. Demasiado. Esta mujer habla mucho. Pero después lo que es cosas útiles... Más bien pocas. Continúo. Ahora cuál toca. La 11. Ah, vale. Vale. Esto también me ha costado un poquillo antes. Hay que llegar hasta ahí. Sí, sí. Uy, que me caigo. Madre mía. Estoy patoso. Vale. Pillo esto. Ahora esto lo que hace es activar. Este... Esta especie de generador... Liberador de cubos. Que van cayendo aquí. La cosa es que hay que bajar e ir a por ellos. ¿Cómo se hace? Pues... Así. Con mucho cuidado. Si pongo uno aquí también se... No, espérate. Espérate. ¿Cómo iba esto? Que me acuerdo yo ahora más que nada. Vale, hay que ir subiendo. Hay que ir subiendo. Vale, sí. Así. Ahí me gusta, ahí me gusta. Me coloco aquí. Ahora aquí. Ok. Bajo. Y... Ahí está. Pillo este. Maravilloso. Y... Ahora ahí. Vale. ¿Cómo se llega hasta ahí? Buena pregunta. Suelta. A ver. Es... Vale, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Espérate. Voy a... Voy a hacerlo bien, que si no... Esto... Eh... Se deja ahí, porque... Así no molesta el cubo. Y después puedes cogerlo con mucha, mucha rapidez y facilidad. Lo cual es bien. Hasta arriba del todo. Vale. Y ahí está. Perfecto. Y ya estaría. Perfecto. Ahora le he cagado un poco, pero... No pasa nada. Por aquí. Y ya está. Ya estaría. Esto me ha costado porque no me había dado cuenta. O sea... La parte esta de bajar... O sea... De entender cómo bajar... Y cómo... Y ir poniendo los portales en cada lado... Eso es más complicado. Eso... Si tu respuesta fue el tiburón aserrado... La respuesta correcta es nadie. No sé de qué venía eso, porque no estaba escuchando, pero... Glados, cómo me odias. De verdad. Piensa resergarme durante todo el juego que yo le maté. Que le asesiné. No sé. Tiene rencor. Que no la culpo, ojo. No la culpo. Pero es un psicópata de mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un psicópata. Está como una cabra. Es que es macabra. Es sádica. Es... Es todo. Oh. Puertas coña. ¿Qué pasa aquí? Esperas. Tranquila. No toco nada. Hola, Weasley. ¿Qué hay? Muy listo. Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que... Vamos a escapar de aquí. Muy pronto. Te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo. ¿Cómo escapar? Pues piensa rápido. ¿Qué pasa? Continúa. Finge... Finge que no me has visto. Eso será fácil. He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará... Indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Ok. No. Mierda. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón al pulsar. Ahí. No pasa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Click izquierdo. Para acordarme. Y ahora que salió todo el rato el click derecho. Ok. Que si no me... Me cago en su puta calavera, tío No me había dado cuenta de eso Joder Tengo que hacer un capítulo largo Y encima le estoy cagando continuamente Voy a ir super bien Coño, a ver si me sale ahora Por favor Mira, voy a hacerlo aquí así Voy a lo seguro, es que me da igual Voy a lo seguro Cae el cubete Y cae otra vez mal Que guays Eh, no te caigas, muy bien Y en este hay que ir un poco con cuidado Ahora veréis por qué Aquí hay que hacer un movimiento rápido Para que así pueda enlazar ese Se puede poner aquí uno Sin soltar el cubo No, soltándolo Realmente da igual Ahora que lo pienso Realmente da igual Así que No Joder Me cago en mi puta Estoy patoso, tío Me cago en mi puta Hostia Bueno, vale Vale, vale Ok Ok Menos mal Menos mal Menos mal Vale, por favor A ver si puedo no caerme Así como Como idea, ¿sabes? Como Como que no que la cosa Intenta no caerte Intenta no Caer A ver que no me caiga en medio Porque con mi suerte He oído al final Me caeré en medio Se pone aquí Y Voila Antes cuando estaba jugando Fuera de cámara Y he hecho esta parte Pues Estaba un rato De comiendo en el tarro Porque claro Tenía que intentar Saltar Y a la vez Coger el cubo Para cambiar de sentido Y me ha costado un rato Y ahora veo que era fácil Y digo Tío He perdido el tiempo Como un tibetín Pasable Pasable No, sí Pasable Pasable estás tú Pasable estás tú Pero pasable de Pasar de loca O sea De psicópata Estás pasable Ah, gracias Me van a echar a balazos A ver, ¿cómo? Bueno, esto es fácil Buenas noches Ah Que te rompas Rompete ¿Vale? Es posible Me cago en chupo Se ha buggeado la torreta Ahora Se ha buggeado la torreta Tú que vieras A tu casa Vale Buenas noches No sé dónde he ido Pero buenas noches Otra más ¿Dónde? Vale, a ver Ponemos una aquí Otra aquí Y... Ale Que vaya bien ¿En serio? Joder Espérate Aquí Aquí sí, ¿no? Ahora sí Muchas gracias Otra aquí Y buenas noches ¿Dónde más? Eh, 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 eh Aquí Es un poco Modo de suicida Pero funciona igual, eh O sea, no hay No hay problema No me odias, ¿no? Yo te sí Y mucho Hostia ¿Por qué no me acordaba de esto? En fin Ahora no sé Por qué cámara toca Pero Ya me pongo Por más de la mitad Por seguro O sea, del capítulo Voy a ir chapando En un par de cámaras Creo Para mantener un ciclo De pruebas constante Simulamos la luz diurna A todas horas Y agregamos adrenalina Al oxígeno Tu percepción temporal Podría verse alterada La cuestión es Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Hombre Si me dice la fecha Lo mismo Me hace un poco más de gracia Pero así en frío, ¿no? La verdad es que no Joder Pues he estado preparándote Un regalo de cumpleaños atrasado Ah, vaya Gracias Bueno Bueno Va rebajando el Va rebajando la gracia Va rebajando el El buenismo De Del regalo Joder No se calla, ¿eh? No, no Deja en paz Naldita robot psicópata Déjame en paz Sí, ¿no? ¿Qué narices sabe un ingeniero Semil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Está súper estúpida Porque no hay nada Que decir Puedes pasar de ellos O sea, es Es como Súper estúpida Oh, wow Francia A ver Se pone uno aquí Para que no me dé Las torreticas Se pone ahora Otro aquí Y Vale Bajo por aquí A los 007 A los 007 No me déis No me déis No me déis Me vale Aquí Ahora con ese preparado Realmente podría pasar de días Completamente Pero Me apetece Matar torretas Es divertido Habéis encontrado a los sujetos De Que son mis padres Algo así Veremos Hombre Estaría bien conocer a los padres ¿No? De esta Se llama Chell ¿Puede ser? De Chell la morenita Pasa para después De la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho Que no ves Vaya Me parece bien Vale Las voy reventando Poco a poco Muy bien Espérate Eh Ahí mismo Ah no Espérate ¿Cómo que yo ves? Ah no Coño Si Voy y me dejo el cubo ¿Sabes? Lo más importante Vale El cubo se deja aquí Y ahora sí que Voy a ir reventando Torrentitas Madre mía Me siento bueno de golpe ¿Por qué no se revienta esa? Ahí está Y ahora Ya Cojonudo Mierda Bueno Casi me ha venido bien Así he pasado rápidamente Qué cabronas Me dice que es mi cumpleaños Me insinúa que están mis padres Ahora canto compañeros feliz Quiere que me haga ilusiones La muy zorra Quiere que me haga ilusiones Maldita máquina Diseñada para matar gente A ver ¿Con qué me he metido ahora? Dice que la siguiente prueba La diseñada Esta es la última Esta es la última Esta es la última Juraría vaya Sí Esta es la Vale Esta es la que me ha costado tanto Que ahora es súper fácil Porque ya sé cómo hay que hacerla Pero esta Esta antes Me ha costado bastante Rollo Mirar una guía Todo el proceso ¿Sabes? Cogemos esto Hay que llevarlo hasta Bueno Hasta Aquí De tal forma que después Cuando quitemos este Este super portal Caiga sobre ahí Y ahora Me subo a la plataforma Esta Lo pongo en cualquier otra parte Y para arriba Y ya está Después de tantos años ¿A qué se refiere? Después de tantos años No sé Seguramente será Fíjate algo de la historia Que no recuerdo Porque del juego primero No me acuerdo de nada Prácticamente Creo que ya está Correcto Capítulo 4 La sorpresa Vale pues Lo voy a dejar por aquí Capítulo 3 Completado Ya sabéis Cómo se hace Y nada Yo me despido La pregunta es ¿Qué será la sorpresa? Pues Me habrá que esperar El capítulo 4 Para verlo Por mi parte Voy a seguir jugando Lo tengo claro Así que Veré Vale Que vaya bien gente Nos vemos No me acuerdo de nada